Si usted es una de las personas que le dará la bienvenida al 2014 en Nueva York, es importante que sepa sobre las medidas de seguridad a las que deberá someterse. El Departamento de Policía de Nueva York desplegará a miles de agentes en Times Square donde se lleva a cabo el tradicional conteo regresivo. Muchos estarán encubiertos para controlar a la multitud y protegerla. Habrán barricadas de policías para dirigir a los asistentes. El operativo de seguridad también incluye agentes con detectores de radiación, perros detectores de bombas y equipos especializados en terrorismo que estarán fuertemente armados, además de los vigilantes apostados en los techos de los rascacielos y helicópteros. Unas 3.000 cámaras de vigilancia han sido instaladas a lo largo de Canal Street, en el sistema de trenes subterráneos y en Midtown Manhattan. La famosa tradición atrae a cientos de miles de turistas quienes junto a los neoyorquinos celebran la llegada del nuevo año. Arlen Fernández, UnivisionNoticias.com